Hola señora Baeza 5 a 6 5 a 6 5 a 6 Eso 15 libras 35 libras 35 La Rema Publicos Vamos Empiezas en 10 segundos 3 2 1 3 3 2 2 9 11 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 19 17 17 18 18 18 18 18 19 18 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 20 20 20 20 20 21 22 21 22 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 23 23 23 24 25 25 25 25 24 22 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuarenta! ¡Vamos! ¡Treinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Más! ¡Veinticinco a veinticinco! ¡Y eso! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!